Hola cheleros, bienvenidos al canal de La Chelapedia. Para los que no me conozcan, mi nombre es Rodrigo y el día de hoy les traigo la reseña de la cerveza Guinness Drugged. Así que, ¡comenzamos! Bien cheleros, pues ya regresamos al centro de salud y como les dije en el intro, el día de hoy les traigo una cerveza que la verdad es una cerveza muy histórica, es una cerveza que seguramente todos conocen, es la cerveza Guinness Drugged. Si quieren conocer un poco más de la historia de Guinness, por aquí les dejo el video que hice hace unos meses de los 10 datos que deben saber de la cerveza Guinness. Entonces, bueno, como ya es costumbre, vamos a platicar un poco del diseño que tiene en esta ocasión la lata. Es una cerveza que viene en color negro, viene el arpa en color dorado, dice Guinness, dice St. James Gates, Dublín, Ireland. Es una cerveza estilo Stout, es una cerveza nitrogenada. La presentación viene en 440 mililitros y tiene un contenido alcohólico del 4.2%. Viene aquí en rojo, viene la firma de Arthur Guinness. Y bueno, aquí viene arriba un dato interesante de cómo calcular el contenido energético, o sea, las kilocalorías. Nos dice que es una cerveza que contiene gluten y que es distribuida e importada por grupo modelo. Entonces, bueno, vamos a destaparla y vamos a servirla. Como saben, esta cerveza tiene lo que suena, es un cartucho de nitrógeno. En el momento que se destapa, ese cartucho libera el nitrógeno, haciendo que la cerveza sea completamente fácil de servir en una sola toma, por decirlo así. Voy a explicarles el por qué. Bueno, hay una leyenda que nos dice que le tenemos que dar tres golpecitos leves a la lata antes de destaparla y la forma de servirla en la pinta oficial de Guinness es que se puede servir directamente en el centro, en una sola exhibición o de una sola vez de golpe, como se dice, y no se va a derramar la cerveza. Entonces, vamos a hacer este experimento. Bueno, lo que sonó fue el cartucho de nitrógeno. Y, pues, bueno, la verdad es que tiene un color muy bonito. Como vimos, acabo de servir completamente la cerveza y voy a mostrarles aquí en pantalla. Se hace un efecto, el nitrógeno hace un efecto de una cascada invertida. Entonces, también se dice que tarda aproximadamente 119 segundos en asentarse por completo la cerveza, se libera la corona de espuma. Y, pues, bueno, vamos a darle un poco de tiempo para que se asiente y ahorita les muestro cómo se ve la cerveza. Aquí esperamos un poquito, que se asiente. Un poquito. ¿Viste? Rápido, ¿no? ¿Ya se asentó? Un poquito más. Nada más que subo un poquitito aquí ya. Bueno, chaleros, pues, como les dije, ya la cerveza terminó completamente de asentarse. Se las voy a poner por acá para que vean cómo se aprecia. Tiene una corona de espuma muy cremosa, color, pues, un poco café. La cerveza completamente oscura. Algunos destellos en color rubí en el contorno de esta pinta autorizada de Guinness. Entonces, bueno, esta cerveza la verdad es que la tienen que probar si no lo han hecho. Es una cerveza que no se desprecia. El contenido que tiene esta pinta son 500 mililitros. Entonces, queda muy, muy bien. Y, pues, bueno, vamos a ver qué nos ofrece las notas de aroma. Bueno, pues, persisten las notas amargas. Las notas como café, como chocolate amargo. Una pequeña nota alcohólica. Muy, muy leve, muy tenue. La espuma es completamente como una malteada de chocolate. Así se ve. Se ve muy, muy bien. Huele dulce. Huele limpio. La verdad, se ve muy bien. Y, como les digo, en esta pinta de Guinness, pues, lo mejora. Y, pues, bueno, cheleros, vamos al mágico momento. Así que, salud. Bueno, desde el primer trago, se siente sedosa, aterciopelada, la espuma muy cremosa. Nada más quiero que vean cómo se ve la retención que tiene la espuma. Se ve muy bien. Se siente muy cremosa. Se siente dulce. Lo primero que percibo fue la nota dulce. Conforme va pasando, ese dulce se calma y aparece una pequeña nota amarga, muy tenue. Pero, se balancea muy bien. Casi no se siente la presencia de carbonatación. Como les digo, es aterciopelada. Es muy, muy bien. Pero, bueno, como les digo, es el efecto que le da este cartucho. Que es lo que suena aquí. Es una pequeña bolita de plástico. Que tiene nitrógeno. En el momento que se destapa, se activa. Fue lo que se alcanzó a escuchar. Y, bueno, se distribuye perfectamente bien en toda la cerveza. Y, bien, chaleros, hemos llegado al final de este video. No olviden dejarme en la caja de comentarios qué les parece la cerveza Guinness. Y, también, qué cerveza les gustaría que degustáramos en el canal. Y, no olviden que la mejor cerveza es la que a ustedes les gusta. Hasta la próxima.